Bajo la consigna por el amor que nos brindó, nos juntamos para recordarlo, el atomizado peronismo santacruceño se reunirá el sábado 27 de octubre para recordar a Néstor Kirchner en el mausoleo. Kirchner dejó muchos descendientes políticos en Santa Cruz, pero las cualidades y las virtudes no son hereditarias. Su estilo personalista, que tantos éxitos le dio, es intransferible. A dos años de su muerte, su herencia política sigue vacante en Santa Cruz.